¡Santagueños son señores! ¡Cantando la chacarera! ¡Cruzando el frío dulce! ¡Cantando la chacarera! ¡Tomando traguito y lino! ¡Los cantos la cadera! ¡Pilarero se prepara ¡Cantando la cena! ¡Cantando la chacarera! 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 La boquesita santiagueña, nunca la puedo olvidar Hasta que a Clarencia saliamos cantar Si se viste de pie del pago, cuando se llama la guitarra Hay junita que libera, que ya no llega a bailar Y aleluya estoy de vuelta, andando a esa carrera De la cuenta de que a Clarencia saliamos cantar A la banda voy llegando, siempre me acuerdo en el pago Aunque el de tuyo me cuente de camino a Santiago ¡Gracias!